Luego de eso dije, ok, ¿qué hago entonces? Me mudo con estos huevones porque todavía tengo unas huevadas del póker, nosotros hemos comprado una ruleta, estas cosas, entonces eso yo lo compré con Patrick hace mucho tiempo, cuando éramos más patas, ¿no? Entonces dije, tenemos esta banda en conjunto, ¿qué hacemos? ¿Puede ser una chance junta? Con la beba ya no, pero puede ser que todavía pueda juntarme con Patrick si es que vamos a hacer esta chamba porque todavía puede ser, ¿no? Agarré y dije, ya, bueno, voy a ver qué posibilidades hay, ¿no? Entonces la cosa es que este huevón del dueño nos quería cobrar, o sea, teníamos 15 días, ¿ya? 15 días para irnos, ponte. Y yo le digo, ¿y cómo hacemos? Patry, eh, la beba ya se, ya yo no le incluía en nada, entonces yo solo he hablado con, con Patrick, con los que estaban ahí, ya, XXX. La cosa es que yo agarré y yo dije, ok, ¿qué hacemos? Ya hay que ver posibilidades, pues si nos quedamos, nos vemos, ya mira, si nos quedamos, podríamos tener estas posibilidades y así pagamos la jata, lola, la cosa es que el hombre pinga, la verdad, normal, si quieren, díganle, ah, el hombre pinga se ha vuelto un vago de mierda, un putante cera, chévere, o sea, un ejemplo, un ejemplo en ese aspecto. Yo era el hombre pinga, brother, puta, tienes que hacer esto, ya, bacán, lo vas a hacer, ya, chévere. Pasan 10 días y se está rascando el huevo, weón, está rascando los huevos. Oye, brother, ¿le escribiste al brother? Eh, no, pero ya le escribo, ¿entiendes? O sea, se ha vuelto una caca, weón. O sea, yo de repente soy peor, ¿no? Yo solo estoy rajando acá porque es mi stream. De repente yo soy la peor caca, pero igual, te estoy contando nomás. La cosa es que ese huevón no hizo ni una puta mierda y cada vez que hablaban decían, no, yo voy a conseguir, voy a hablar con él, voy a hablar con él, ya, chévere, de alguna manera es eso, ya, chévere, al día siguiente no hacía. De acá dos días, no, una semana no hacía ni nada, ya, bueno. Y así llegaron los días, entonces yo agarré y dije, qué chaco, ya no puedo esperar estos retrasados de mierda, dije, ya. Y quedamos en algo, entonces la cosa es que como quedaban pocos días, dijimos, ok, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a buscar un depa, me voy a ir. Voy a ver con quiénes me voy, pero me voy a ir con uno o con dos personas, le dije, ¿no? Puta, yo no quiero ser cagón, Patrick, puta, no te quiero cagar, te estoy diciendo porque soy gente y al final, puta, si tú quieres mudarte, puta, puede ser que busque un espacio para ti, ¿no? Ya es no tan grande, blablabla. Dijo, sí, puede ser. La cosa es que al final el mono vino y dijo, no, brother, que yo quiero replata, no tengo mucha plata ahorita, entonces yo no puedo, me dijo. Y ahí sale la opción de que Patrick dice, pero por mientras, hasta que encontremos un lugar, vamos a mi jato, ¿no? A mi depa. Él tiene, sus papás tienen algunos depas, entonces, él dice, normal, podemos ir a mi depa, tengo un depa acá libre, blablabla, ya. Entonces, la cosa es que agarró y él sí o sí se iba a ir al depa con el mono durante un tiempo, al menos. Entonces, yo agarré y dije, puta, madre, ¿qué hago? Dije, puta, ya, tengo que encontrar depa, pero, puta, esa hueá demora. O sea, yo estoy buscando un lugar hace muchas semanas, bro, puta, casi un mes ya, pero no es fácil, pues. O sea, sí es fácil si te vas a ir a cualquier, al primer rincón que encuentres, pues, ¿no? Pero, puta, si quieres encontrar un lugar al menos normal, tienes que preguntar, 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 ver, ¿no? Bueno, agarré y dije, puta, no tengo tiempo, no voy a encontrar un depa, no voy a ir a cualquier lugar. Y aparte, no sé si voy a ir, la cosa es que dije, estaré haciendo bien considerando al hombre pinga, no estaré bien. Y dije, igual, voy a considerarlo, porque, también, la cosa es que agarré y digo, puta, ¿qué hago? Ya lo voy a considerar, porque, puta, es por esas cosas de vivir, porque también splitear entre dos, entre tres es más cómodo. Y también porque yo ya estoy acostumbrado a vivir con roommates, entonces dije, puta, sí, la verdad, no quiero vivir solo ahorita. O sea, quizás hacer la transición, no iban a vivir con tanta gente, pero no quería vivir solo, entonces dije, ya, pues, go. El mono, de por sí descartado, porque el mono, puta, dice que no quiere gastar plata, ¿no? Normal, su problema. La cosa es, la cosa es que, el hombre pinga, yo dije, estará bien que los espere. La cosa es que, me arrepiento de haber hecho eso, porque el hombre pinga me dijo que sí, y luego me dijo que no. O sea, es bien indeciso, bro. Dice que sí, y luego el mono dice algo, y dice que no, y dice, no, mejor voy a ahorrar. O sea, no entiendo, hermano, no pueden ser claros con una sola decisión, weón. Es como que, brother, sí, me voy a mudar, ¿ya? Y después, esa gente me llega al pincho, weón. Sí, me voy a mudar, brother. Después, no, no me voy a mudar. Igual tenía un amigo del medio de Dota que me dice, brother, sí, me voy a mudar, ¿entiendes? Sí, 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 normal, me voy a mudar. Voy a ir con mi flaca, voy a estar con mi flaca ahí, todo chévere. Y faltando un día, porque ya había conseguido un depa de puta madre, dije, ya, chicos, acá nos mudamos, ¿no? Todo esto. Hoy, no, ¿sabes qué? Ya no me voy a mudar, no puedo. De verdad, realmente, esa gente, no sé, weón. La cosa es que ya. Al final dije, puta, ¿qué hago? No tengo tiempo, bla, bla, bla. Nos vamos donde el hombre pinga unos días. Ahí veo y sucede la idea de que Patrick me dice, brother, nos vamos a quedar en mi depa. Mejor nos quedamos unos buenos meses y después ya nos vamos juntos para no ser tan cagones. Porque mi viejo nos está liberando el depa, bla, bla, bla. Le dije, ya, normal, puede ser, ¿no? Porque yo quería solo unos días y luego irme. Pero en un momento llegué a considerar la idea. Le dije, va a decirme que unos meses ahí, si no está tan mal. Y de paso ahorro, pues plata, ¿no? Ahorro, chévere, bacán. La cosa es que, brother, he sentido en esos días, en resumen. Porque no quiero hablar, no tengo por qué hablar mal de nadie. No me han tratado mal ni nada. Solo estoy dando mi apreciación. En resumen, bro, puta, he visto un... He sentido un trato extraño esos días. Un trato extraño. No de parte de Patrick. Pero en general, de todas las cosas que han pasado. Porque teníamos que entregar esas veces la casa al dueño. Todo un culo de huevas. La cosa es que sentí un trato extraño, ¿ya? O sea, no normal. No propio de gente, bro. Y no te estoy hablando directamente de Patrick. Si Patrick me hubiera dicho algo, ya. No, sino de muchas cosas que estaban pasando ahí. Personas que nos estaban ayudando. Y cosas que están sucediendo. A tal punto que, puta, por 100 lucas me estaban haciendo problemas. Y yo dije, ¿qué mierda, mano? Como si yo no quisiera pagar 100 lucas. O sea, no porque me sobres. Sino porque tú tienes que dar algo por algún servicio. Por algo que están pasando. Tú lo das, pues, ¿no? Porque es lo que tiene que ser, ¿no? La cosa es que de lo que me tenía que ir al cuarto de Patrick. A la casa de Patrick. Ya tenía un cuarto asignado. Al final me dicen... O sea, eso ya es aparte de lo que dije, ¿no? Me dicen, puta, Patrick, me dice que fácil, ¿sabes qué? No, no voy a poder, este... Fácil, no entra a tu cama, brother. Puta, hay que ver el tamaño de los cuartos. Y el mono quería el más grande. Puta, yo también quería el más grande. Y le digo, mono, me debes plata, todo. Puta, ya te cobras de eso. No quería el mono, weón. No, weón, yo también quiero mi comodidad. Puta, mi comodidad quiere. Quiere vivir, puta, sin gastar plata. Ya, bueno, ya. La cosa es que... Lo entendía el mono, ¿no? Normal, ya. Ya fue, pues. Entonces dije, ¿qué chucha hago? O sea, ya... Yo pensé que iba a entrar todo, ya. Y Patrick me dice, no, si entra. Puta, y sus viejos de Patrick me dicen, no, no entra. Puta, yo agarré y dije, ala, mira, si no entra en mi cama, qué chucha hago ahí, ¿no? O sea, mi cama con el escritorio, con mis cosas, pues, ¿no? Dije, ya, bueno, puta. No quería, dije, como dije, puta, no, ya fue, ya no voy. Dije, ya. Después dije, puta, ya, si le rompo la mano al mono o algo así, puede ser que vaya, dije. Como que ya estaba un poco indecisa, ¿no? Pues que dije, ya, qué chucha, aunque hace unos días y ya... Ya tuve que guardar mi pump. Se dieron problemas más fuertes que no puedo contar porque esto sí ya... Por respeto, ya, por no ser cagón, por respeto. Problemas más fuertes, guardar las cosas, el almacén, weas, así ya. La cosa es que, huevón, no sé quién chucha, primero me echo la maldad en esa jato. Que mi scooter, los cables que conectan el acelerador del scooter, están rotos. Pero no como si fueran rotos de mi culpa, por el uso, todo. Como si alguien hubiera venido con un cuchillo o con una tijera y clac, clac, lo hubiera cortado los cables, huevón. ¿Quién chucha hace eso? ¿Quién es tan malintencionado de hacer esa mierda, mano? No entiendo por qué chucha le han hecho eso a mi scooter, huevón. Porque yo a mi scooter no lo uso, pero lo uso una vez cada dos meses. Está en mi cuarto, en una esquina, huevón. Agarré y dije, puta ya, qué chucha, unos días, pues hasta que busque. Y de paso hasta ver con Patrick, a ver si lo incluyo, si no lo incluyo. A ver si quiere hacer la chamba o si no vendemos las cosas que ya tenemos. Porque lo tenemos que vender y ya, ¿no? Dije, ya, go. Entonces agarro, ya me estoy por mudar el día, que el día final todo, ya estamos por ir a esa jato. Y me dicen a última hora, oye, bro, ¿sabes qué? Tu perro no puede ir, huevón. Puta, yo agarro y digo, o sea, normal, brother. Es totalmente comprensible que no pueda, porque yo no soy el dueño de ese depan y todo. Pero no me vas a avisar eso, como ahorita, ¿no? Faltando media hora. Faltando media hora para la cabina. Porque tú en la cabina puedes decirle, seño, media más, y te va a aumentar. Pero ahí ya no vas, ya no puedes decirle media más. No puedes. Ya falta media hora para que te vayas, hermano. La cosa es que estaba la otra perra y que supuestamente el perro se iba a cachar a la perra. La cosa es que, bueno, tampoco fue culpa de Patrick. Pero, en cierta forma, no sé, él no es el responsable. Pero este huevón es tan dejado que sí tiene responsabilidad en el aspecto de que, brother, si se están mudando tus patas y lo que sea, tienes que asegurarte de que no hay nada malo, ¿no? No, sí, yo pregunté hace tiempo, brother, y me dijeron que no había problema. Pero no es preguntar así, pues, o sea, como que, ah, ya, tienes que asegurarte de algo, pues. El huevón nunca se aseguró porque ya, yo ya sé cómo es, pues. El huevón es un dejado de mierda, así hasta el culo. Yo sé que el huevón no ha hecho lo que tenía que hacer. La cosa es que, p***, no, no puede ir. Entonces yo agarro y digo, o sea, qué chucha, hermano. Entonces, qué mierda, o sea, cree esta gente que yo soy un brother que voy a abandonar a mi perro. O sea, en mi mente yo dije eso, ¿no? O sea, yo creo que ya prácticamente ahí el 80% de la respuesta ya estaba hecha. Porque yo dije, p***, ¿qué voy a hacer acá, no? Pero agarré y dije, p***, a ver, ya moví mis cosas, ya hice todo esto. De todas maneras voy a tratar de ver qué opción puedo tener. A ver si puedo, no sé, de repente que Patrick hable bien. Vea si de acá un mes o de acá unas semanas puede mover al otro perro para que entre acá. Ah, porque p***, no es necesario que una persona esté ahí, o sea, sus viejos no viven en ese depa. Y quieren que el perro se quede en ese depa. O sea, en otras palabras, quieren que ese perro le orine en la cara a Patrick. No es así, pues no tendría por qué estar ahí, no podría moverse al otro depa. Entonces yo dije, p***, puede ser que Patrick consulte. Y mientras eso puedo yo tenerlo al pelu en otro lado, no hay ningún problema, ¿no? Yo me puedo quedar un mes en un Airbnb en otro lado. No, 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 esa perra no es de la que estoy hablando, que estaba en el depa. Estoy hablando de otra perra, o sea, hay otra perra y el pelu se cacha esa perra ya. Pero no tiene nada que ver con la bruna. Ya, bueno, la cosa es que yo agarré y dije, p***, ya, ya fue, ya no voy a estajar toda. Ya es que, bro, me voy a ir unos días a otro lado hasta que pueda solucionar o ver el tema del pelu. Y tú también hablas con tus viejos, ya, ya. La cosa es que tú crees, yo ya sabía, ya, vamos a p***. Si yo tuviera tenido un millón de soles para hacer una apuesta, Patrick va a hablar con sus viejos, ¿sí o no? O liga que no va a hablar. Porque el sobrón ese así es un dejado de m***a. Entonces, yo desde que me he ido, el weón no me ha dicho, bro, he hablado con mis viejos. Me ha dicho que ya es imposible que no. O me ha dicho que sí, pero, p***, ya, p***, tienes que bajarte tanto, pagar tanto, porque, p***, vamos a tener a hacer esto. O sea, algo normal, ¿no? Ni m***a. Entonces, yo agarré y dije, p***, ¿qué hago en este punto? Dije, ya, p***, tengo que buscar un depa, por si acaso. Dije, ya, ni modo, p***, tengo que buscar un depa que acepten perro. Porque dudo mucho, porque yo no tengo donde dejar a mi perro. Y, segundo, no quiero dejar a mi perro. Porque yo sí, ya le agarré mucho cariño. O sea, un animal no tiene la culpa, brother. O sea, no puedes abandonarlo, ¿verdad? Imposible. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 9, 10. O, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. 6, 8, 11. 7, 11.